No abrir los ojos La luna vuelve en su cuarto a menguar No la esperes, no te va a llamar Gritas al mundo que ya no podés Y vencido le besas los pies Si con el tiempo el lobo entre corderos se amansó A las sospechas enterras Y a tu juicio vos vas a esquivar Para no enfrentar lo que digan los demás Cuando a los recuerdos te aferras Y si cada hoja no le va a arrancar Ya no busques más, no vas a poder zafar No pensan cambiar el viento De una vez se consiente Así no podés seguir Esfuerzo inútil, lamento eficaz Reloj mareado, ya no sos puntual Tu suerte es misca Y apuntas siempre hasta un mismo lugar El cielo escucha y no va a contestar No veas la lluvia como una señal Que un trueno nunca cae Un lugar en especial Cuando a los recuerdos te aferras Y si cada hoja no le va a arrancar Ya no busques más, no vas a poder zafar Pensan cambiar el viento De una vez se consiente Así no podés seguir Y si abrís los ojos Vas a verte sonríe el cielo Si querés No me alcances más las balas Y si no te alcanza Vas a ver que no existe el techo Si entendés No perdones si te arrastran No perdones si te arrastran No perdones si te arrastran Y se abren los ojos, vas a verte, sonríe el cielo si querés No me alcances más las balas Y si no te alcanza, vas a ver que no existe el techo si entendés No perdones si te arrastran, vas a ver llorar porque tenías la sonrisa de rutina En pensar por quién reías, de nublar la vista, de nublar la vista No perdones si te arrastran, vas a ver llorar porque tenías la sonrisa de rutina